Señor, gracias por esta oportunidad Jesús Estar adorando en tu nombre Padre Bendiga la vida, tu siervo Marcos, tu usuario Señor Cantando en tu nombre, oígalo Mi Señor Mi Padre Mi morada no está en esta tierra Hermano, hermana Mi morada está con el Señor Nuestra morada está con el Señor Algún día partiré yo para el cielo Algo sana ya con mi Jesús Algún día partiré yo para el cielo Señor, bendiga tu siervo Algo sana ya con mi Jesús Adórale hermano, adórale con todo el corazón Mi morada no está en esta tierra Mi morada no está en esta tierra Mi morada no está en esta tierra Hay luchas, hay pruebas Mi morada no está en esta tierra Mi morada no está en esta tierra Ay, ya está en esta tierra Ay, ya está en esta tierra Ay, ya está en esta tierra Recibe el gozo, mi hermano Recibe esta presencia Alábele, alábele con todo y tu corazón Mi morada no está en esta tierra Nuestra morada está con el Señor, hermano Mi morada está con el Señor Algún día partiré yo para el cielo Te amo Señor Ando sana ya con mi Jesús Adelante hermano cantante, hermano Marcos, yo soy yo Algún día partiré yo para el cielo Estamos mochando en las cosas del Señor Y a gozar allá con mi Jesús Mi morada no está en esa tierra Nuestra morada está con el Señor Nuestra morada Algún día partiré yo para el cielo Ya va una gran bendición A gozar A gozar allá con mi Jesús Cuando escuches de alabanza Algún día partiré yo para el cielo Oh, 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 oh Gracias por esta oportunidad Estamos adorando en tu nombre Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias por ver el video